Soy Alcado I, Antón Díaz Araya, de dotación de la Subcomisaría Fronteriza Balmaceda. Me encuentro ubicado en la ruta CH245, intersección Ruta Cieles Sur, Cruces y Bañes. Como pueden apreciar, hay bastante nieblina, lo que obstaculiza la visión de los conductores. Por lo que se insta que tomen las medidas de precaución en la conducción, tanto en dirección al sur como en dirección al norte, debido a la escarcha también existente en la calzada.